¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Gael León y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, como verán en el título, vamos a hacer el reto de las 5 AM por una semana. Y la verdad, no les voy a mentir, antes de que abra mi canal, yo quería hacer este reto porque lo vi de algunos youtubers que ya lo han hecho. Y sufrieron un poquito, tampoco les voy a decir que se la pasaron padre y estuvo muy padre para ellos. La verdad, tengo cosa, siento que no lo voy a lograr. Y ya chicos, siento que no lo voy a lograr. Hoy es domingo 28 de febrero, el último día de febrero. Ya mañana iniciamos marzo. Ya vamos a iniciar, no voy a ser como los demás youtubers que van a necesitar como un ejemplo a seguir. Si no, yo voy a ser así como que me voy a levantar a las 5 AM con mi mamá porque ya tenemos pensado lo que vamos a hacer. Vamos a ir al gimnasio y todo eso desde esa hora. Y ya así vamos a estar durante una semana, de lunes a domingo. Y ya el domingo les voy a decir los resultados, cómo me sentí, qué cambios tuve. Porque la verdad, como ustedes saben, ya lo han oído en uno de mis videos. Yo soy una de las personas que se desvela mucho principalmente por mis tareas, por edición y todo eso. Me voy a ir acostumbrando más bien a levantarme temprano, a dormirme mucho más temprano y ya. Todo eso lo verán y ya mañana vamos a iniciar. Y ya deseenme suerte chicos, ahorita son como las 10 y media. Ya sé, me debí de dormir hace como una hora, una hora y media porque mañana no me voy a querer levantar. Pero pues así se empieza, se tiene que empezar mal para ir mejorando. Y ya chicos, nos vemos mañana. Y ya chicos, nos vemos mañana. Y ya chicos, nos vemos mañana. Ya chicos, ya chicos, ya chicos. Ya chicos, les quiero decir que ya me cambie, ya se levantó mi mamá. Como se acaba de levantar mi mamá, como acaban de ver pues estaba dormida. Y ahí ya se está lavando la cara y todo eso Y ahorita vamos a hacer ejercicio La primera actividad La verdad es que yo tengo una cueva Es el primer día, o sea Se puede Ay no, quiero ser muy difícil Ustedes están teniendo una suerte Pero bueno, ya Vamos a ver hasta que les siga Esperando Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos yendo en camino Al gimnasio Son las 5 y media Así en puntito, 5 y media Aquí está mi mamá Vamos a ir a levantar Y ya chicos, como lo están viendo Ahorita se ve todo oscuro Ya ahorita que llegamos al gimnasio Les grabo un poco Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero decir que ahorita son como a las 11 y media A las 11 y 40 por ahí Este, de perdón que no les haya grabado toda la mañana Y es que desde lo que acaban de ver que cuando fuimos al gimnasio y todo eso Regresamos como a las 6 y media Se bañó mi mamá Después cuando mi mamá se estaba bañando Yo estaba limpiendo mi cuarto Ya muevé mi cama Después cuando mi mamá se fue a trabajar me bañé También desayuné Jugado de avena Y ya todo este rato hice tarea Y ya chicos, eso es todo lo que hice y he hecho en estas horas Y ya les sigo grabando más en la tarde A ver qué hago chicos Chicos, ¿cómo están? Perdonen que no les grabé toda la tarde otra vez Y es que fuimos a casa de mi tía Porque por unas tareas Porque tenía que hacer tareas Y mi computadora estaba fallando y todo eso Entonces tuvimos que ir a casa de mi tía Me prestaron su computador y todo eso Y ya estuvimos hasta ahorita Ahorita son como a las 5 y media 6 de la tarde Entre 5 y 6 Y ya ahorita como lo comenté en el video de mi rutina Les dije que en las tardes Cuando ya son las 5 y media O cuando ya van a ser las 6 Vamos a manejar bicicleta Entonces ahorita ya vamos a ir a manejar bicicleta Ya solamente me voy a poner mis tenis Y ya les voy a grabar un poco Para que vean por el camino donde vamos O manejamos, como vamos y todo eso Gracias por ver el video Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, ya son las 9.05 Acá tengo la computadora Estoy viendo exactamente 9.05 pm Ya desayunamos, desayunamos Este es de... Sandwich Desayunamos sandwich y nutritivo Con sus verduras y así todo bien Con licuado de fresa y plátano Muy rico Y avena un poco Y ya chicos También espero que les haya gustado También mi primer día Si les gustó también la bicicleta Aunque no les grabé nada Lo siento Lo siento Y a seguir cumpliendo este reto De las 5 am Mañana segundo día chicos Bye Nos vemos mañana Hola chicos ¿Cómo están los días? Eh... Ya son... Ya es el segundo día chicos No les grabé cuando me levanté Porque la verdad me dio frujera Cuando me levanté La verdad no era frujera La verdad me da ganas de levantarse Imagínense hoy Ponen a grabar Hoy son como las 5 y media Ya me cambié Ya todo Ya vamos a ir al gimnasio Apenas Y ya chicos Les sigo grabando Cuando vayamos al gimnasio Y ya Bueno chicos Ya estamos en el carro Directo yendo para el gimnasio Aquí está mi mamá Ay ya Eh... Es como de noche Ya está... Está todo oscuro Y ya vamos al gimnasio Y ya les sigo grabando Chicos Está todo oscuro Hola chicos ¿Cómo están? Como podrán ver Un poco la ventana Ya amaneció Ya son como las 7 y 10 Eh... Ya hace como 20 minutos Que venimos del gimnasio Regresamos del gimnasio Y mi mamá Ahora estoy preparando Desayuno Desayunamos Ya nos vamos a bañar Porque ya sí estamos Ok Eh... También hoy Voy a estar muy ocupada En mis clases Hoy tengo más clases Que ayer Entonces también no les grabo hoy Lo siento Tengo muchas clases Hoy tengo como unas 6 clases Más mi tarea Mis cosas de hacer Y así Y ya voy a ver si les grabo un poco En la tarde Y ya Nos vemos en la tarde Chicos Hola chicos ¿Cómo están? Este de... Son como a las 3 Son... Van a dar las 3 Porque ahorita tengo clase A las 3 Entonces antes de entrar a mi clase Les quiero decir Que me voy a comentar Mis clases Obviamente Como por ahí de las 5 Se acaban todas mis clases Y ya chicos Nada más eso Querías comentarles También ya me bañé Ya todo bien La cama está desordenada También les quiero decir Que me dormí chicos Me dormí como una hora Una hora y media Me dormí creo que a las 11 En punto Y me desperté como a las 12 Hace 40 Por ahí Ya no aguantaba Aparte en que me bañé Me sentí refrescado Y ya me ganó el sueño Ya les voy a grabar Nos vemos al rato chicos Chicos ¿Cómo están? Bueno chicos Como les dije en la tarde Casi Casi ya Como les dije en la mañana Casi ya tarde Como al mediodía A la 1 Les dije Yo no me acuerdo Que íbamos a ir a la bicicleta Y así a correr ¿Qué creen? Ya no fuimos Obviamente Y es porque También les dije Que tenía clases Tenía muchas clases Entonces por esa razón También nos fuimos Aparte Todo Toda la tarde Y hasta ahorita Hace como 20 minutos Acabamos de llegar En casa de mi tía Ahorita son como a las 10 y media Hace como una hora Me debí de dormir Pero pues ni modo Y ya Mañana día 3 chicos Ya lo estamos logrando Ya vamos Ya vamos a un 40% De este reto Y ya mañana Si vamos a ir a las bicicletas Obviamente Y también ignoren mi cama Porque ya voy a dormir Todo eso Y ya mañana Les grabo chicos Y ya Nos vemos mañana A las 5 Otra vez Bueno chicas Ya vamos llegando A el gimnasio No me veo Completamente Ya se la vas a el gimnasio Ya vamos llegando Ya vamos a entrar Ya todo Me ven las piernas Horribles Para eso no quiero decir También Y ya Cuando nos toca piernas Y nodos Y empieza Ya salimos del gimnasio Y como se llama Son las 6.40 Hacemos aproximadamente Una hora Veinte minutos Y ya nos vamos A casa A hacer El jugado Multititivo Nos vemos al rato Chicos Hola chicos ¿Cómo están? Hoy estamos El día 4 de marzo Aquí está mi mamá Hola Estamos viniendo Ya al gimnasio Son como las 5.40 Y ya chicos Ayer ya no les seguí grabando Porque se me hizo tarde Fue pura tarea Y conexiones Y ya hoy es día 4 Ya estamos llegando al gimnasio Y ya nos vemos Más al rato Chau P Hermanos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a las 5 porque me seguiré levantando a las 5 porque aparte que ya pagamos el gym pues estaba muy padre y ya me acostumbré a levantarme a esa hora, entonces de lunes a viernes a las 5, los sábados temprano también pero no a las 5, no hay que exagerar tanto como puede ir a las 7 o 8 y ya los domingos van a ser los últimos, los únicos días donde me levantaré a la hora que yo quiera, si me levanto a las 11, si me levanto a las 10, 9 y ya chicos esto fue todo el video, a mi me super encantó hacerlo, costó mucho muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, una semana está grabando el mismo video, porque no, también en el que no está grabando a cada rato, levantándome a las 4 y empezar a grabar, se imaginan a las 4 de la mañana empezar a grabar, con sueño y todo eso, no, la verdad este video si fue muy, un poco difícil para mi, pero ya, ya se logró, ya todo, espero que les haya gustado, si les gustó no se les olvide darle like, activar la campanita de notificaciones, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales, toquen la pantalla y les está apareciendo chicos y ya chicos, compartan este video con todos, todos sus amigos para que lo vean y también ustedes anímense, que al principio cuesta pero ya después no te pasa y te acostumbras, ya chicos nos vemos en la próxima semana, en la próxima semana va a venir un video padrísimo, se los prometo, nos vemos en la próxima semana, bye!